Feliz cumpleaños Ulises, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que disfrutarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ulises, feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día, hay que festejarlo Y te deseamos un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ulises, feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Ulises, feliz cumpleaños a ti